Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron la creciente del río Apartadó, que inundó varias viviendas en 18 barrios de este municipio. Las zonas más afectadas fueron las veredas La Linda, La Cuchilla, el barrio La Cancha y el corregimiento de San José de Apartadó, donde se reportó la caída de árboles, postes de energía y daños en el acueducto municipal. Hay grandes pérdidas en materiales como electrodomésticos, colchones, elementos de cocina, inclusive aves de corral. Más de 600 personas que viven en la orilla del río que atraviesa el municipio resultaron damnificadas. Allí no se registraron personas lesionadas. Tenemos nosotros aquí recogiendo las cosas porque se mete el río. Ante la difícil situación pidieron a las autoridades tomar medidas preventivas. La administración municipal señaló que en las próximas horas comenzará la entrega de ayudas humanitarias por parte de la gobernación de Antioquia y el DAPAR.